¡Vamos, guendecillo! Que tú eres un ser mágico, que en tu mirada todo es mejor Cantando despacito, mi cabeza huela con voz Sintiéndote al pasar, dejándome llevar Crece en mi interior, hacia un lugar mero ¡Ay, duende del sur! Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti Y un día yo me enamoré de ti Esperando a volver del río, pa' comerte el corazón Donde te lleva la corriente, quédate conmigo pa' siempre ¡Ay, duende del sur! Caminando por la calle yo te vi 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 Y un día yo me enamoré de ti Y un día yo me enamoré de ti Na, 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 na Na, 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 ya, 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 ya ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!